¿Te van las princesas? De la película de Barbie, el castillo de diamantes Porque conecta Liana y Alexa cantan Sus vestidos se transforman, sus collares se iluminan Y si se dan la mano, cantan juntas Es Barbie, castillo de diamantes, princesas Liana y Alexa Barbie nos va Barbie te va